Y como si no fuera suficiente con tantas cosas para coleccionar, Panini anuncia las nuevas tarjetas de la serie de Dragon Ball. Hola a todos, soy DecoTapia, este es mi canal de cómics. Y en el video de hoy te vamos a hablar un poco más acerca de esta nueva colección de Dragon Ball con coleccionador. Que en serio, es una promoción que deberías aprovechar. Actualmente Panini cuenta con la licencia para distribuir estampas de Spider-Man, las tarjetas de One Piece y ahora las nuevas de Dragon Ball. Tristemente existe un desabasto. Pero no te espantes, esto es algo que no solamente está pasando en tu ciudad o en tu estado. Esto es a nivel nacional y entiendo la razón. Creo que Panini se está esperando algunas semanitas para incrementar el hype de estas tarjetas. Y es una muy buena estrategia y existen muchas formas de poder acompletarlas antes de tiempo. Y es que al igual que como pasó con One Piece, deberías de aprovechar esta increíble promoción. Por 69 pesos te puedes llevar el álbum coleccionador más dos sobres. El costo de cada sobre es de 25 pesos. Dos sobres 50 pesos y 19 pesos el álbum coleccionador. Ya los estuve buscando por otros lados y en serio, los álbumes están muy caros. Mejor aprovecha esta promoción. Sumado al coleccionador y también a las tarjetas, también van a tener a la venta unas latitas metalizadas. Donde podrás transportar tus tarjetas que están de super lujo. Pero ya, no le demos más vueltas a esto y vayamos directamente de ese lado para poder revisar estas tarjetas. Porque en serio, me emociona bastante cuando puedo abrir una colección nueva. Y aquí tenemos nuestro álbum coleccionador con un costo de 69 pesos. Incluye la saga Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Dos lindos sobres. Vamos a abrirlo de este lado. Vamos a abrirlo de este lado. Tarjetas. Este detalle no me convenció. Aquí tenemos un poquito acerca de las tarjetas. Y de momento están registradas. Vamos a ver. ¿Cuántas tarjetas aparecen? Está como por número. S55, S60. De Dragon Ball Super son 60. 51 de GT. 30. Bueno, son varias, varias tarjetas. Y vamos aquí. Este debe ser el checklist. Este debe ser el checklist. Si no es que nada más sea así. No, este solamente es así. Entonces, este sería nuestro checklist. Y aquí vamos a encontrar por secciones Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Que de momento creo que Dragon Ball Super es como la más completa con 60. 60 tarjetas. 60 también. 120. 39. Serían 100... 159 tarjetas de momento. Me parece una colección rápida. Vamos a abrir los sobres de este lado. Para ver que nos ha salido. Y empezamos muy bien. Chequen. Efecto metalizado. Otra metalizada. Muy bien. Tenemos aquí... A la versión humana de Kamisama. Y este es el Super Dragon de Super. Pero nada más vienen cuatro tarjetas. A diferencia de las de One Piece que incluyen seis. Aquí solamente vienen cuatro. Tenemos metalizada. Tenemos a Vegeta GT. Vegeta... Este... Dragon Ball Z. O normal creo que es. Z, sí, Z. Y un este... Un dragón con dos estrellas de Dragon Ball GT. Entonces tristemente esta colección solamente incluye cuatro tarjetas por sobre. A diferencia de la colección de One Piece. La calidad es similar a las de... A las de One Piece. De hecho vamos a hacer el comparativo. Y aquí tenemos las de One Piece. Esta es como la metalizada. Y esta es como de diamante. Me gusta más este efecto que este. En las regulares. En las regulares me gusta más este diseño que este. Este se me hace muy sencillo. Aunque aquí te presentan como que el cambio. Esta es de allí. Normal. Vamos a ver esta. Sí, me gusta más este diseño. Chequen, chequen. Si cambia mucho el diseño. Vean. Me gusta más el de One Piece. Pero bueno, hasta aquí llega esta revisión. Me desagradó que solamente sean cuatro tarjetas por sobre. El álbum no tiene las estampitas ya numeradas. Pero en fin, es una nueva colección por parte de Panini. Que valdría la pena si eres súper, súper, súper fan de Dragon Ball. Y por supuesto, te sugiero que compres varios sobres. Porque ya lo sabes, una vez que empieza el boom de esto. Se termina rápidamente los sobres en los distribuidores. Y tendrás que recurrir al intercambio en grupos. Con conocidos que también estén siguiendo esta serie. No sé qué opinas. Déjalo en la caja de comentarios. Nos vemos en la siguiente revisión. Que será un manga patrocinado por Panini Point Oaxaca. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales. Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita. Y por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete al canal!